Con mi burrito sabanero Mañanero ilumina mi sendero El cerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki-tuki, tuqui-tuki, tuqui-tuki-tok Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki-tuki, tuqui-tuki, tuqui-tuki-tuk Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mis senderos El lucerito mañanero ilumina mis senderos Si me ven, si me ven, voy camino de Belén ¡Venga su sueño! Jesús no tiene tu vida Su muerte en mi primero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén La sonrisa de Belén Una sonrisa por el pobre que no la tiene Una sonrisa por el que vive en soledad Una sonrisa por el que se llama fe Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Una sonrisa por el pobre que no la tiene Una sonrisa por el que vive en soledad Una sonrisa por el que se llama fe La sonrisa por el que vive en soledad Los niños que no pueden ser Que no pueden ser Que no pueden ser Que no pueden ser Un poco de amor Un poco de paz Si se acerca la noche buena El año nuevo y la Navidad Si se acerca la noche buena El año nuevo y la Navidad Un cariño no pueden ser Un cariño en soledad Va a tocar los diálogos Regreso soltando Donde irá mañana Un padre que es su padre Una madre llora Un hijo regresa Dígamos ahora Un poco de amor Un poco de paz Si se acerca la noche buena El año nuevo y la Navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad En el nombre del cielo, ospito posada Puede, no puede estar, mi esposa amada A mí pues me soy, siga adelante Puede, no puedo abrir, no vaya a ser oculante Entre el santo peregrino, peregrino, casi va desde el rincón Cuando es pobre la corada, la corada, me la doy de corazón Entre el santo peregrino, peregrino, casi va desde el rincón Cuando es pobre la corada, la corada, me la doy de corazón La casa suceda de rock, y la sol en naranja, si lima, limas y limones Naranja, si lima, limas y limones, maní, de la rinca y de todas las flores En un portalito, de pala y de arena, nació Jesucristo, y por la noche fue. A la medianoche, un gallo cantó, y en su canto dijo, que abrizo nació. La casa su cena, bellos, giran, su ale, naranja, si lima, lima, su limón, de naranja, si lima, lima, si limón, el marín, de la beca y de todas las flores. Feliz Navidad 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 ¡Gracias!